Solo dilo tres veces y se destrabará. Comencemos. Oh Ser Supremo de Luz y Amor Con profunda reverencia y corazón contrito, me presento ante ti en este día. He escuchado la palabra secreta milenaria y su resonancia vibra en mi interior con una fuerza inusitada. Anhelo con fervor que las puertas se abran ante mí, permitiéndome acceder a los tesoros infinitos que tu divina bondad tiene reservados para tus hijos. Reconozco mi pequeñez ante tu magnificencia, mis errores y flaquezas. Sin embargo, la esperanza me impulsa a elevar esta plegaria, implorando tu infinita misericordia. Sé que tu amor es capaz de obrar milagros, de transformar las tinieblas en luz y de abrir caminos donde antes solo había obstáculos. Con la fe inquebrantable de quien ha encontrado la verdad, anhelo ser un instrumento de tu paz, un faro de luz que ilumine a los demás y les muestre la senda hacia la felicidad verdadera. Que mi corazón sea un receptáculo de tu amor y mi mente un canal para tu sabiduría. En este momento de profunda conexión contigo, abro mi corazón y mi mente a tu infinita bondad. Permite que las puertas se abran para mí, revelando los secretos del universo y concediéndome la oportunidad de alcanzar mi máximo potencial. Sé que con tu ayuda puedo lograr grandes cosas, ser una mejor persona y contribuir a la construcción de un mundo más justo y armonioso. Confiando plenamente en tu poder y tu amor, te presento esta plegaria con la certeza de que será escuchada y respondida. Gracias por tu infinita misericordia y por la oportunidad de ser parte de tu creación. Repito la palabra sagrada, prosperitas, que su poder disipe las dudas y los miedos, que sane las heridas y purifique mi alma. Que me conceda la sabiduría para discernir tu voluntad y la fuerza para seguir tu camino con paso firme y decidido. En un acto de entrega total a tu voluntad, me pongo en tus manos, oh ser supremo de luz y amor. Que tu infinita sabiduría guíe mis pasos y me conduzca hacia la realización de mi destino. Amén. Si estas palabras te han ayudado, por favor, dale like, compártelas con quien más lo necesitan. Puedes también compartir en los comentarios tu experiencia de vida. Y recuerda, el milagro ya está dentro de ti. Encuéntralo y sé feliz. Saludo y sé. Gracias.